Ya que se acabo el video Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video para este canal yo soy Lito Plasencia y estoy muy bien Yo soy Naomi y en esta ocasión vamos a comparar algo de lo más saboroso del mundo que existe que son las Donitas Las Donas Vamos a estar comparando de 4 sitios diferentes Vamos a ver quien tiene la mejor Dona de cuanto a olor, sabor y calidad-precio Así es que algo más que decir Coco, Coco No, como echemos Antes para probarlas vamos a hacerlo con los ojos vendados Vamos a tratar de adivinar de donde proviene esa Dona Sabemos perfectamente los lugares donde las compramos Pero nuestra asistente va a revolverla y va a darnos a probar momoya de sida Entonces vamos a tratar de adivinar de donde es Y darle puntuación de sabor y todo eso Entonces si es más remono y más suelo más largo vamos a comenzar este video Espero que hayan visto el anterior que fue de la leche que estuvo muy bueno Y pues nada vamos a darle No, 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 no. ¿Dónde veo? Acá No No ¿Cuántos son los últimos de la planta? No, sí, sí, son los 5 ¿Qué hueles? ¿Estás viendo? No, no estoy viendo Ok, entonces ya estamos, así eras Así es Asistente, tienes por ahí tú las donas ¿Se siente algo chiquita? 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 ¿No? ¿Se siente algo chiquita? Definitivamente esto es de la flor de aguas caramites, la pude distinguir por su olor, que es un 10 de 10, en cuanto al sabor también igual, 10 de 10. Y en cuanto al chocolate, para que no se sientan mal los demás panas de 10, 9 de 10, pero definitivamente me quedaría con esa. No, si la verdad si, ahora la prueba está bien, se ve bastante bien, le voy a dar un 9 de sabor, el chocolate, pues claro que todo el chocolate, se merece un 9, en cuanto a la esponjosidad, creo que le gana incluso la de la liga, entonces yo le voy a dar un 7 en ese apartado. No hay razón, me faltó la esponjosidad, perdón. ¿Cuánto le darías? En esto le daría un 8, porque si no está muy empujada. Entonces pues, la verdad está buena, está buena. Cada mis otros, salí a estas donas. Entonces, buenas son mis calificaciones para esta buena dona. o sea, la verdad, ¿entre las cosas? Y no mebalanced. No me以前. ¿No? No. No, no meиля. No, 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 no. ¿Cómo? Bueno, ya, como ya me expliqué, es la de Guadalajara. En cuanto a sabor a chocolate, le doy un 8. En cuanto a esponjosidad, le doy un 6, porque no está muy esponjada. Y en cuanto a sabor, le doy un 8 también. Está regular. La de la que me hace Guadalajara no me puede llevar al contrario. Entonces, yo diría que es esa. No está tan esponjosa, la verdad, le doy un 6. Si sabe a chocolate, entonces yo le doy un 8. Y el sabor, un 7. Así cumple, pero la verdad, no está tan bueno. Que le da desequilificación. Ahora seguimos con las de azúcar. Tiempo, tiempo. El que está el que lleva y el que le resta. Ay, grandísima. Me atrevería a decir que es la dona de azúcar más buena que he probado. Es de la miga. La miga. De sabor, le doy un 9. En cuanto a la azúcar. No, pues si tiene mucho azúcar, le doy un 8. Y en cuanto a la esponjosidad y tamaño, le doy un 9 también. Ah, tengo mis dudas, pero bueno, vamos a decir también que es de la miga. No me acuerdo, no me da la sanitaria. El sabor, yo le doy un 8. Me gustó, pero no tanto. Tiene un buen de azúcar, eso sí. Eso es bueno. Y en esponjosidad, le doy un 8. Yo creo que esta está buena, pero podría estar mejor. Por ejemplo, si es de la misma que la otra. La otra está mucho más esponjadita, más bonita. Entonces, pues no está mal. Esas son mis criticaciones que yo le doy a esta. Eso sí, tamaño también está muy bueno. La voy a ir muy buena. Esta pues, esta asistente está comiendo las ganas y luego no las pasa. Acá. ¿Dale la comiste? Sí. Ágela. Definitivamente es de la flor de aguas calientes. Debo decir que salen mejor las de chocolate. Tiene un buen, muy buen sabor. Le doy un 8 en el sabor. En cuanto a esponjosidad, le doy un 8. Y en cuanto a tamaño, igual un 8. Bueno, la verdad que se dedican las donas a ese otro sabor, porque de azúcar, tiene bien poquita azúcar, casi ni sabe. La verdad no está nada esponjado. Le va a dar un 7. Y en cuanto a tu sabor, no es de mis favoritas. Y también le va a dar un 7, la verdad. Creo que la flor se rifa, pero aunque con ganas de azúcar, que deberán ser de excelencia, ahorita no, no están chidas. Y ahora tienen las de caqueta. No, no, pues es un pato de azúcar. No. ¿Oh, sí? Sí. Las de caqueta están nomás en dos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que que se caiga en el arroz. Se caiga en el arroz. No, se pasa en el arroz. Esta es de la P. Ahora. En cuanto a sabor, le doy un 6. En cuanto a esponjosidad y tamaño, igual un 6. Y en cuanto a color y sabor y azúcar, también un 6. No le va a calificar tanto, pero la verdad el sabor le va a dar un 7. En la esponjosidad, la verdad creo que tiene más, está más esponjada que la otra. Acabamos de probar, entonces yo le voy a dar un 8 en ese sentido. En el azúcar, creo que ahí sí me quedaron a beber, se le voy a poner un 6. Pero, pues, en el arroz, me supo, bueno, taxiquitas son lo malo, pero me supo mejor que la anterior. Más que la anterior lo compensa con que está más grande y va a durar más tiempo. Pero bueno, ya precios compraremos más adelante. Y esta sí, más no recuerdo, es la de Aurea. En cuanto a sabor, le doy un 9. La verdad sí está buena. En el compositado, igual un 8. Y en cuanto a olor, si huele mucho y muy rico a cajita, entonces le doy un 8 también. Pues sí, es la de Aurea, evidentemente. Está mal de espacio, creo que cómodo. No está muy grande ni muy pequeña. Pues sabe, sabe bien, le va a dar un 8. En cuanto a, el que sabe cajita o no, creo que sí se sabe, efectivamente, entonces tiene un 8. Y la esponjicidad, la esponjosidad, creo que también un 8. Porque se va parejo, se va bien, entonces, buena implementación para esta don. ¿Qué es lo que pasa? Y la esponjicidad, la esponja, la esponja, la esponja, la esponja, la esponja, la esponja, el 8. Ya se va parejo, se va parejo a hacer un 9. Y la esponja, 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 y la esponja. Ok, empezamos por el tamaño, un buen tamaño, del olor, pues, huele igual que las otras. Vámonos con el sabor. En cuanto a esponjosidad le doy un 8 En cuanto a sabor creo que le faltó Sabra cajeta entonces le doy también un 8 En cuanto a olor y sabor le doy un 9 Creo que en general el error de la flor o así Eso no sé como lo quieran ver Es que en general tiene el mismo sabor la dona Lo que cambia es nada más lo de arriba Entonces por ejemplo en chocolate se super sigue en chocolate Pero en este caso la cajeta no está tanto el sabor ahí Entonces les pongo pues ya le voy a dar un 7 En sabor a cajeta le voy a dar un 6 Y en general el sabor está bueno Entonces yo le voy a dar un 8 Si vale la pena además el tamaño está bastante razonable Pero bueno revisaremos esa calidad precio Mientras se la paso al asistente Creo que ella es la última dona asistente Si o no Ya nos podemos desvendar ¿A cuál adivinamos? ¿A ninguna adivinamos? Si a varias A las de la flor A la flor de más caliente Nada más eso Y Naomi en las de bodega rara Vamos a empezar por Por, por, por Los precios Los precios Pues es simple Los de la amiga costaban Más bien cuestan 10 pesos Los de la flor cuestan 13 pesos Las de bodega rara cuestan una aproximada de 8.50 Porque lo compramos en paquete de 4 Y que cuestan 30 Entonces más o menos Y la de la farmacia también está en 13 pesos Y es un tamaño Bastante pequeño Creo que es esta Si mal no estoy no ¿Sí? No, la más chiquita Es esta Esta es de la farmacia Guadalajara Y están 13 pesos Y solo por comparar Esta es la de la flor Y cuesta 13 pesos Y cuesta 13 pesos Entonces Pues ahí sí Disculpenme Pero esta es la peor de todas En calidad de precio Evidentemente Y evidentemente La amiga es una Es una Es una panadería Claramente De casa De aquí Y pues Siempre lo Lo he hecho más a mano O como más casero Vas a ver más bueno Creo yo Evidentemente La flor es más una industrialización Está muy buena Creo que sí Pero creo que hay ciertas cosas Que te quedan mejor Que otras Entonces Para mí Yo Ordenaría primero Amiga Y evidentemente Después La flor Aurara Y pues Farmacia Guadalajara Yo Yo Dijeron Yo Primero Pondría La flor Luego Y ahora Sí La miga Y ya Después Aurera Y la farmacia Ok Bueno Es más La farmacia Y la pondría Que compren Ahí No compren Ahora ¿Cuál De estos Probamos Tres sabores Pero cuál Te gustó Más Tú Ya sabes Cuál Ya mira Se ve como Diente Más Una Proja ¿Dónde? No De las de azúcar La miga Evidentemente Y de la flor La de azúcar Yo Bueno es que Y la de azúcar De las de Aurreda Yo me quedaría Con 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 De chocolate Pero de la miga Sí Claro De azúcar Pues La industrialización Ganó Creo que No sé Me gustó Un poquito más Y de caqueta Pues también Este La de Aurreda Porque sabe más Pero está más chiquita Eso es lo malo Pero bueno Me dan cuenta Los 8 50 Contra los 13 Creo que Sí Compensa El tamaño Sí No está tan grande Entonces Creo que sí Lo compensan Pero bueno Estas son las Pequeñas donas Que pudimos encontrar En esos lugares Sabemos que nos falta Una empresa Grandísima De donas Pues nada Hasta aquí Este video Esperemos que les haya gustado A nosotros Nos encanta Y nos va a cantar Más ahorita Que tengamos que comer Y comenten si Quisieran ver Algún video Reaccionando Comida Calificando Que nosotros Con mucho gusto Aquí O O Comparan algún Otro tipo De comida Ya sea Hamburguesas Cultos Pizzas Chetos Vituras Cosas así Nosotros encantados De comer Entonces Sin más Ya saben No olviden Suscribirse Activar la campanita Para que te lleguen Las notificaciones De los videos Porque se vienen Bastantes Ahora sí Bastantes Tanto vlogs Y videos De este estilo Además Está cocinando Otro muy especial Porque Les adelanto Pero Somos unos Adultos Chiquitos Así que Sin más Yo me despido Espero que estén muy bien Yo soy Víctor Y pues nada Espero que estén muy bien Hasta la próxima Bye No se olviden De sonreír Chay